Lagarto, nos referimos a lo que sucedió en la ciudad de Córdoba este fin de semana, porque hubo fiestas, más fiestas que sucedieron entre viernes, sábado y domingo aquí en la ciudad, en diferentes barrios, una de ellas en la zona del exmercado de Abasto, donde había cuantas personas, Julio Soares, buen día. Hola, buen día. Sí, nos encontramos con un local que tiene dos ingresos, uno por Boulevard Los Andes y otro por Pasaje Las Heras, y bueno, nos encontramos ahí con alrededor de 250 personas, imagínense, ya con la cantidad de personas estábamos sobrepasando cualquier autorización, pero aparte era sin el protocolo gastronómico, es decir, no había mesa, no había silla, eran 250 personas amontonadas, congestionadas, sin ningún dispositivo. El local donde funcionaba antiguamente Boliche, el lugar para recitales, es bastante reducido, ¿no? Es un galpón, hoy es un galpón bastante reducido, donde al principio nos encontramos con 50, 60 personas, pero la verdad que era un lugar muy oscuro y cuando empezamos a avanzar en el interior del mismo, nos encontramos que era muchísima gente, así que el conteo que hizo uno de los impactores llegaba alrededor de 250 personas. ¿De qué edades? ¿Jóvenes, adolescentes? No, eso nos llamó la atención, generalmente estábamos encontrando en las actividades ilegales, clandestinas, jóvenes entre 18, 25, 26 años, acá estábamos hablando de personas de entre 25 y 35, 40 años. Así que salía de lo común, pero sí, las características del evento, todas las medidas preventivas habían sido dejadas de lado. ¿El lugar estaba clausurado previamente? ¿Estaba inactivo, inhabilitado? El lugar nosotros llegamos y pedimos, lo primero que hacemos siempre por protocolo es pedir las habilitaciones pertinentes y no tenía ninguna habilitación, en algún momento parece ser que ha funcionado un bar allí, pero anoche no nos pudieron mostrar o presentar ninguna documentación que avale el funcionamiento del establecimiento. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Se lo clausura a un lugar que ya está inhabilitado? Nosotros lo que hicimos es en primer lugar desalojar el lugar, que se hizo con total tranquilidad y normalidad, pero que llevó su tiempo porque era mucha gente, y después proceder a labrar un acta donde dejamos constancia de lo que estamos contratando, clausuramos el lugar. Este acta va al Tribunal Administrativo de Falta, que va a seguir su curso por allí, pero a nosotros nos sirve como antecedente, por las dudas se intenta reactivar el establecimiento, bueno, ver en qué condiciones y cómo se podría dar vía a un trámite de estas características. No es su área, pero efectivamente las actas, ¿llegan a una multa y definitivamente se pagan? Lo que nosotros hoy, las medidas, las actas están llegando a multas, hemos tenido en los últimos meses multas realmente grandes, desde Piner del Río, Alto Botánico y algún bar como Fauna que han recibido multas realmente altas. Esas medidas seguramente, y por lo que tengo informado, han sido peladas, o sea que todavía está el trámite en los Tribunales Administrativos de Falta. Bien, El Suárez, ¿es muy difícil seguir o anticiparse a una fiesta? Sí, sí, es bastante difícil. Justamente antes de esta que les comento, nosotros estábamos junto con el subdirector y una patrulla de otra dirección, que es la Dirección de Control Integral de Ibé Pública, que estaba por la zona y estuvimos por barrio Mafequín, que teníamos la información de que iba a haber una fiesta clandestina allí, que iba a haber alrededor de 300 personas. Entonces comenzamos a girar por el barrio, por distintos lugares, y la verdad que después de 20, 25 minutos no encontrábamos nada, no escuchábamos nada, y ahí nos llega la información de que realmente había cambiado la locación, que no era en barrio Mafequín, sino que no se sabía bien dónde estaba, pero se estaba llevando a cabo, pero no podíamos localizarlo, así que no teníamos la dirección exacta. ¿Qué ocurre habitualmente, digamos, cambian de locación? Muchas veces nos cambian dos o tres veces de locación, la información podemos manejar, entonces por ahí se hace difícil seguir una, lo que sucedió este sábado, estábamos siguiendo una y nos apareció otra, así que sí, por ahí es muy complicado, y por más que estamos trabajando el personal de dirección de espectáculos públicos, lo hacemos también trabajando en la calle y en la noche en las redes sociales buscando dónde pueden estar estas fiestas. Por último, y no menos importante, ¿han notado que algunos comercios locales, bares o gastronómicos cierran con llave y con candado a la hora en la que se termina, digamos, la posibilidad de acceso de los clientes, lo cual también es un riesgo para las locaciones? Sí, exactamente. Para las personas. Sí. Ahí nosotros hemos notado que en las últimas semanas todos sabemos que el ingreso de los clientes a los establecimientos gastronómicos es hasta las 23 horas. Muchas veces el cliente insiste con poder entrar, entonces se genera una tensión entre el propietario que lo encargó el establecimiento y el cliente que pretende entrar exceder el horario. Eso es debido a que algunos establecimientos directamente cierren las puertas. Todo lo que funciona como puerto, separación, lo cierren, candado, llaves, lo cual estamos por cumplir con un protocolo que nos exigen ingresos hasta las 23 horas, estamos descuidando todas las medidas de seguridad. Ahora, imagínense que llegue a pasar un siniestro a estos establecimientos, ¿cómo hace esa gente para retirarse prontamente del lugar? Se encuentra con las puertas y los portones cerrados con llaves, candado. Así que también hemos procedido este fin de semana a realizar algunas clausuras en virtud de esta cuestión que es falta de medidas de seguridad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Lagarto. Algunas cuestiones vinculadas a estos protocolos que se llevan a cabo en esta pandemia para cuidar a la gente también de los contagios, pero que también puede generar un riesgo por el otro, como señalaba recién Suárez aquí, una nota. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Bueno, están viendo ustedes las imágenes en la izquierda de la pantalla. Eso es lo que ocurría en ese boliche. Una cantidad impresionante de gente saliendo. Esto es la zona del exmercado de abasto, donde hay un montón de boliches, una parte de la ciudad que tiene muchos vericuetos, muy complicados de detectar, bastante mal iluminados, poco controlados, poco vigilados. ¿Dónde se dan este tipo de reuniones? Pero un peligro absoluto porque no había ni siquiera mesas para estar sentados, todos amontonados.